Se tiras el cor de mi motor, ya lo vas a ver, es el mejor Prepárate, vamos a correr, dice Cuarto de Villa empezó Siempre está en la luz, o no meterme en luz, así que Seguro pierdes tú, si vos querés correr, mi piso Y manda en la serie, así que ponme parante porque seguro Siempre está en la luz, o no meterme en luz, así que Seguro pierdes tú, si vos querés correr, mi piso Y manda en la serie, así que ponme parante porque seguro La chica se pone loca, cuando me conectan a la chica se pone loca La chica se pone loca, cuando me conectan a la chica se pone loca La chica se pone loca, cuando me conectan a la chica se pone loca La chica se pone loca, 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 loca Con las palabras arriba le dice, dale Se tiras el cor de mi motor, ya lo vas a ver, es el mejor Prepárate, vamos a correr, dice Cuarto de Villa empezó ¿Y suena el mag? ¿Qué? ¡Ca, co, ca, co! ¡Ca, co, ca, co! ¿Y a lo que sí? ¡Mi cumbia! ¿Y lo baila el mag? ¿Sí? ¿Y no sabe? ¿Y no sabe? ¿Eh? ¿Eh? ¡Dale! ¡Dale, magas! ¡No es! ¡Dale, magas!